Continuando, con nuestros invitados tenemos a Mafe. ¡Bravo! ¿Cómo estás Mafe? ¿Cómo mereciste? ¡Amaneci! ¡Amaneci! No, está muy bien la verdad, ahorita estaba viendo los videos con la Fanta y estoy como que... Como que ya todo, todo light, claro. Acabamos de terminar la expo-tacu. ¿Cómo terminaste la expo-tacu? Además de...cansada. Además de cansada la verdad estuvo muy padre la experiencia, a pesar de que me sentí mal algunos días porque, no sé, ando mal de mi termostato, yo quedé mal. No, pero la verdad me la pasé muy bien. También el primer día fue genial. Me tocó estar un poquito más temprano a mí, me tuve que ir como a la mitad del día. Pero yo el domingo la pasé casi todo, todo el día ahí en el evento y la verdad estuvo muy, muy padre. O sea, la gente... Lo que a mí me impresionó es que muchas veces de donde yo soy no reconocen los personajes que hago. Que como que no conocen el juego o no conocen el anime. Se compensa una por otra. Y aquí sí, o sea, el primer día... Ah, eres... Yo recuerdo de Kakao Blue. Y yo... Sí sabe. Y ya el segundo que me impresionó fue que supieran cuál era que es del juego de LoL, de League of Legends. Entonces ellos sí me decían, eres Lulu, ¿verdad? Y yo, sí, sí soy ella. Entonces sí, como que saben un poquito más del ámbito, conocen más y todo. Y en cuanto a los cosplays, la verdad, yo me sentí muy bien recibida. O sea, a todos, la verdad, era como que pasar por un lugar y... No, papá, ¿y tú eres? No, papá, ¿y tú eres? Sí, sí. O sea, bien lindos. Y nadie así como que... Súper encima. No, ni nada de eso. O sea, nada. Todos aquí. Todos disfrutaron. Ajá, le disfrutaron tanto como yo le disfruté a ellos porque era como que... Oye, ¿no? Yo platicaba un ratito y ellos porque... No, no te tengo para que sigan disfrutando. Y era como... Ay, qué lindo. Sí. Compraste muchas cositas, ¿verdad? Sí. Un charro. O sea, compré un burrito donde se le mueven las orejitas. Tenía muchas ganas de... Ya lo había visto anteriormente en otras partes, pero no me había tocado verlo así. Y fue como que hoy es el día para comprar eso. Démelo. Ahorita mismo. Sí, démelo. Y luego también vi, por ejemplo, que vendía... Había un stand donde vendían puras mandas y así, y allá casi no se ve eso. Ahí le conseguí un mensaje también y fue como que... Todo feliz. Tú también lo sabes en el desayuno con Isa, ¿verdad? ¿Qué tal los chicos? ¿Qué tal el convivio? Estuvo muy padre, la verdad. Todos son muy respetuosos y todos así como que preguntando uno que otro. De repente me quedó otra bien muy eufórica, muy emocionada. Pero estuvo muy padre. Es muy lindo, la verdad. Aparte que trajeron regalos es como... No esperamos nunca nada y al final siempre nos traen algo y es como... Ay, qué gracioso. O sea, piensan en nosotros y como que... Ay, en el desayuno les voy a poder regalar algo, voy a poder platicar. O un dibujito o algo así. Es como... Ay, piensan en nosotros pues antes de todo. Y eso es bonito. Me llena mucho. Claro. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Ahorita mis próximos proyectos... Quiero hacer a Morgana. Es suculencia entre caminos. Es como una tipo chef. Entonces me llevaría mucho la atención a hacerlo. Ese es uno de los proyectos un poquito más fuertes que traigo al mente porque... Llego ocupadas. Ah, sí. Más complicado. Sí. Y como que me voy a meter un poquito más de lleno para hacerlo yo. Ajá. Y pues, más que nada, ya me voy a enfocar más en esto. Un poquito más en mejorar y todo porque no me considero como que la mejor. Pero al menos en lo que hago, me destaco un poquito. Ajá, lo hago. Entonces ya estoy a dos meses de terminar la carrera. O sea, mi universidad. Y ya para empezar, ahora sí voy a terminar más de lleno y poder hacer todo porque... Anteriormente quería aprender a hacer costura y todo eso, pero no me da tiempo. O sea, entre tareas, servicios, etc. No me da tiempo. Y ahorita es como que a ver, ya puedo experimentar, ya no puedo equivocar, ya no puedo pitar los dedos, todo. Ya ya puedo hacerlo. Excelente. Pues Máfer, querida, no sabes el gusto que nos ha dado. Tienes que poner tu nombre en el gran libro de los autógrafos. Por favor. El libro dorado. El libro dorado de Expontaco TV. Yo todo le pongo como dorado. Así de que yo también hago este... Entonces, según yo, cuando alguien hace algo malo es porque les voy a dar con la chancla dorada. O sea, con eso los regaño. A ver, vamos a poner la poderosa herida por ahí en mi rancho. Por favor. Recuerdan nuestras redes todas, por favor. A ver, porque estás en Twitter. No. Sí, ¿verdad? Estás en Twitter. En Twitch, en Instagram, en Facebook. No. No. Es... La verdad, soy una persona muy original. Y casi todos me van a encontrar como Máfer Rocha. Es muy rosa. No nos perdemos. Sí. Porque ya vemos hasta que nos perdemos. O sea, me pueden... Solo poner Máfer Rocha y ya listo. O sea, ni un punto, ni un guión, nada. La única que tengo así como muy diferente es Twitter, pero casi no lo uso, que es Máfer con doble F y E y R. O sea, Máfer Rocha. Ah, sí. Y ya es todo. Pero es Máfer Rocha, amigos, entonces es Máfer Rocha. Sí, de hecho, le vas a buscar así Máfer Rocha y listo. Y ya queda. Ay, seguiré aquí. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no pasa nada. Áirelo. Le entendemos. Sí. 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 De hecho, el padre es como, aquí puse algo mal. ¡Ey! Aquí está, chicos. Con su super horror. Con su... Característico horror. Es para que se caracterice y sepamos que fue Máfer, sí. No, fue propósito, chicos. Totalmente. Ya es que vimos así, ah. 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 Ya es que vimos así. Pues, muchas gracias, Máfer. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Me invitan. Sí, exacto. De hecho, yo estoy muy dispuesta, a mí me encanta dejar conocer todo acá. La verdad es que eso de conocer el pozol es un poco que muy diferente. O sea, creo que en cada lugar siempre hay como algo que lo destaque. Y aquí era el pozol y creo que el pez de lagarto. A mí misma, aunque podras decir que yo soy del norte, casi no me gustan los mariscos y con coques. Todos así de guau, no nos gustan los mariscos. Sí, no me gustan. No sé, tengo, o sea, también lo he probado así por accidente que el camarón es como el que no está malo con los crímenes. Así bien raro. pues perfecto muchas gracias por acompañarnos gracias por invitarme aquí por preparar todo esto para nosotros con mucho amor creo que nadie se ha fijado tanto en nosotros o sea, preparar tantas cosas como para su canal y todo eso darnos un pequeño espacio, la verdad es muy bonito muchas gracias nosotros felices, que bueno que vinieron que bueno que nos acompañaron, tienen que regresar chicos, ya saben, síganos acompáñenos siempre, cuídense mucho exportar con TV, bye